¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, aquí Zombo y seguimos en The Up by Daylight Un nuevo capítulo, un nuevo vídeo en el cual vamos a jugar con superviviente y asesino Vamos a jugar en superviviente con Fermín, Fermín, me gusta llamarlo Fermín a la chinita Es que vaya nombre, Fermín, Fermín Y bueno, tengo ya nivel 15 para tener la doble casilla de habilidades Que no cuesta nada, no cuesta muchos puntos subirla unos 200.000 o así tal vez, arriba o abajo Para subirla a nivel 15 y tener pues dos habilidades Y estoy viendo también la alerta, que esta es nueva, de Fermín Que desarrolla los sentidos estando en la alerta máxima Cuando el asesino rompe algo en un radio de 12 metros, puedes verlo durante 3 segundos Este efecto solo se activa una vez cada 60 segundos, está de lujo Y también tiene una mucheta que le acabo de sacar, que es esta de aquí La agilidad Tras realizar un salto haces un sprint a un 150% de tu velocidad normal de carrera Durante un máximo de 3 segundos en rango 1 Luego más rangos, pues esos segundos se irán a más Y causa aguantamiento durante 360 segundos, perdón Imagínate esta combinándola con el impulso de carrera O sea, que esta cuando empiezas a correr nos hace un sprint Que aumenta la velocidad en un 150% lo normal durante 3 segundos O sea, imagínate Bueno, estoy viendo que en esta baja la penalización en los segundos Así que imagino tal vez en esta también bajará de 60 a 40 segundos Seguramente Así que bueno, me voy a quitar esta Vamos a ponernos el sprint en carrera Tengo también el ase en la manga Que esto nos da objetos más buenos A ver, el técnico Se trata muy bien manejar máquinas con precisión y cuidado Esta también es de Fermín Me voy a poner el técnico Con una prueba de habilidad de reparación fallida Hay un 30% de probabilidad de evitar que el generador explote O sea, que guay Vamos a ver objetos A ver que tenemos por aquí para equiparnos Bueno, tendríamos Vamos a ver Pues vamos a ver Una caja de estas Derramitas desgastadas Con su chatarra y alicates Y de ofrenda A ver que tenemos por aquí El certificado de emergencia Que esto es nuevo de la última DLC Aumenta ligeramente la probabilidad de ser enviado al Instituto Conmemorativo Leri al quemarlo Una fotocopia de un certificado para ingresar a un paciente Para un tratamiento de emergencia La información está borrosa y es ilegible Vamos a usar esta ofrenda chicos Ya habéis suerte Y podemos jugar en el nuevo mapa Vamos a darle calor Oh yes Vale chicos Empieza la partida Sala de perturbados El asilo de Cortus Prrrim 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 Y vale Aquí parece ser que no tenemos sotanito Así que vamos a darnos una vuelta por aquí Vamos a ver si hay un motor Mira que hay un gancho Si tuviera el sabor del tratador Pues guay A ver si luego me sale Luego si me sale Pues se la pondré Vale, aquí no veo motores Estamos en una esquinita Hostia Es el doctor chicos Mira como corre con el sprint Uh, vámonos, vámonos ¿Dónde coño está? No, míralo, míralo Oh, what the fuck What the fuck What the fuck Me sale Laura Este atrás del asesino Vamos a alejarnos de aquí un poco Madre mía Como veis O sea, llega mazo de lejos Laura este Esto seguro que tiene accesorios Asesinito Doctorcito Vale, ya ha pillado a uno Vale, aquí tenemos un motor Vamos, vamos ¿Qué coño? Ah, vale, vale, vale Son las auras Estas que salen No me ha visto Hostia, ya ha pillado a otro, eh Venga, vamos Uno al suelo Mira tíos Me sale aquí Sale ahí La sombra del asesino Ahí en tu cara Vamos, vamos ¿Nos está llevando al sótano? Sí Sotanito Seguro que la viene para acá A ver si se aleja Podemos bajar a salvar Vamos, vamos Hostia Hostia puta Susto me ha dado, coño Campero Vale, lo tenemos detrás, eh Vale, no, se va, se va, se va Está campeando acá Colgao, tíos Hostia, que viene Venga ya, hombre Venga ya, hombre ¿Quién tiene el palo? ¿Kilométrico? Nada Ir a salvar al otro Vamos Vamos, vamos, vamos Hostia, tiene el gancho aquí al lado, tíos Pero aquí cerca había alguien Ahí está Vale ¿Qué haces? Sálvalo, corre Madre mía Al final va a pillar Al que ha ido Al rescatar al otro Vente, cúrame Vamos Vamos, vamos Vale, el del sótano Ahí está Es que ha tardado mucho, tíos Ven aquí No hay que van a ser nerviosos Por la sombra Es jodido el doctor, eh El doctor equipado Nadie se ya muere, eh El doctor equipado Cuidadito Seguro que ahora viene por acá Vamos a darle calor a este motor Tensión, coño Vamos ¿No viene? Uf Va a estar jodida esta, eh A ver si conseguimos arreglar por lo menos un par de motorcitos Ahí está Y hacer unos buenos puntos Vale, ahora cuidadito Vámonos corriendo Vale, aquí viene, aquí viene No, me ha visto, me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto No me ha visto, no me ha visto Vámonos, vámonos, vámonos Hostias Venga, ya Pales, pales, pales A ver Ven aquí Corre Ese sprint bueno ¿Dónde está? Va, me va a meter el palo por el culo Corre, corre, pales Por aquí Vamos A ver, vamos, rompelo, rompelo ¿Dónde va? Vámonos Uf Coño, la puta sombra esta Paranoia Necesito que alguien me cure ¿Dónde habrá alguien de mi equipo? Uf Vamos a ver si vemos a alguien, tío Que nos pueda curar Va a salir un nuevo survival De hecho, tengo ahí el vídeo Del fondo que me han dado los desarrolladores Cuando esté la alfa O sea, la beta Me enviarán la beta ¿Cómo se llamaba? No sé, ahí lo tenéis Redentor o algo así Un juego nuevo de supervivencia Que no tiene nada que ver Con estos juegos de viernes 13 Aquí O sea, no hay armas Son como cuchillos Investigación Una mansión así En plan Resident Evil Que tiene una pinta muy, muy guapa Vale, allí ha caído el compañero Tío, ¿dónde estará el otro? ¿Dónde narices está el otro Que me pueda curar? Fuck Vale, el otro está muy lejos Vaya, hombre Se me tiene que poner Aquí el fantasma ahora Vale, tío Si no viene No viene a ayudar O sea, ¿qué tengo que ir yo? Aquí todo herido Todo hecho mierda Vamos Y vamos aquí Donde está esta Y nos juramos todos Vente, 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 vente Vente de aquí Cúrame ¿Qué está pasando, tíos? Nos ha visto, nos ha visto Nos ha visto Vámonos para adentro Vale, aquí no me sigue A mí no me sigue A mí no me sigue Te acerca, tíos Only shit Vamos Viene, viene para acá Vale, va para allí Vale Mierda, tíos Mierda Me ha visto mal el sprint Viene, viene, viene A mí no 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 Madre mía A mí no Un totem ahí Muy suculento Está como borroso Ah, no Es la sombra No me jodas Que viene por acá Vale, vale Se va, se va Se va Por lo menos Vamos a hacer un totem Madre mía Qué tensión de partida Tíos Más que No hay que No hay que curarse, tíos Si tuviera la curación Con esta piba O sea, no sé si muere O qué Madre mía Con la paranoia Esta del asesino Vale, vale Se va para allá O sea, que Venga Qué poco dura el sprint No fuerces Bueno, esta ya estaba Segunda vez Está, dónde está, dónde está Vale, vale Vamos, vamos Vámonos Cúrame Bueno Te curo yo Venga Madre mía Seguro que nos pilla Y yo sin curar Nos ha visto Nos ha visto Uf Holy shit Holy shit Mierda Mierda, 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 mierda A tomar por culo Muy jodido El doctor, chicos Muy jodido Muy OP La primera vez Que me cuelga No, me ha colgado Antes Nada más empezar Imposible Por lo menos La habilidad de premonición Me vendría bien Lo que tiene Llevar a nivel bajo Un personaje Bueno, nada Vamos a forcejear A hacer puntitos Pues nada Vamos a morir ¿Qué decir de esta partida? Pues que el asesino Pues lo ha hecho muy bien No nos ha dejado reparar Nos ha estado gobeando Todo el rato Y además que este asesino Pues lo tiene fácil Para ello Te vuelve loco Y vaya Vas todo el rato Pues gritando Con la paranoia Está detrás Que el asesino Sabe dónde estás O sea que poco que hacer Contra este asesino Y menos con habilidades Tan bajas Si hubiera tenido Pues eso ya Premonición Yo que sé No de callarse Como una perra Cuando te golpean Pero bueno Vamos a echar una hora Con el doctor Vale Aquí lo tenemos Asesino El doctor Las habilidades que llevo Son la sobrecarga Que te impulsa tu odio Por el progreso Sobrecarga un generador Realizar la acción Vaya esto que Cuando están reparando Un motor Lo sube Te vas Le pegas al motor Y ese motor se vuelve más difícil De reparar Y luego El monitorización y abuso Un acercamiento meticuloso Y una aplicación aterradora Durante una persecución Tu radio de terror Aumenta a 7 metros Y en los demás casos Tu radio de terror Diminuye a 7 metros Y tu campo de división Aumenta moderadamente Esto vendría muy bien Para Michael Myers Esta habilidad Pues tú fíjate Solo aumenta Tu rango de terror Cuando estás detrás De un personaje Y cuando no Pues disminuye Esto viene bastante guay Vamos a ver Que tenemos por aquí Accesorios Vamos a ponernos Un electrodo experimental Que soporta grandes cargas Durante un largo periodo de tiempo Aumenta el alcance Del ataque terapia De choque Un 75% O sea Fíjate Lo que aumenta Eso Y vamos a ver Que más tenemos por aquí La restricción Las horas de los movimientos Se muestran durante 2 segundos Cuando aumenta su locura O sea Esto mismo Vale Esto es lo que necesita El doctor Pues para ser Básicamente Bueno Si Sin cosas No vale No vale de mucho Y ahora que tenemos por aquí Mira Tengo un momento Morí Tengo un momento Morí Chicos Vamos a ponérnoslo Así Podemos matar A uno Con nuestras propias manos Vamos Ya están aquí entrando La gentecita Tenemos A un Bill Dos Jacket Parks Y un D.Witt Farfel El único que va equipado Con un botiquín Es D.Witt Farfel No sé por qué No se equipan nada Pero bueno chicos En esta partida Pues eso Vamos a intentar Ir a por El primero que veamos Lanzamos rayitos Y enseguida Sacamos el palito Para ir a golpear Porque esta es la mecánica Que tiene este asesino Unos cuantos choques Y pum Rápidamente A pegar Y a colgar al gancho Ya por más jugadores Que es lo que ha hecho Como he visto el anterior Que lo ha hecho bastante bien El bosque de la guarida La finca de Macmillan Pues venga Tal vez es un Poco grande este Va para este asesino Pero bueno Vamos a ver si localizamos Algunos Motorcitos En el momento morir Lo voy a usar Cuando tenga A alguien de cebo Y poder atraer A alguien más Y poder matar Al segundo O al tercero Que pille Porque si no Si lo matan Muy deprisa Ya se empiezan a esconder Madre mía La que han leado por aquí Ven aquí No ¿No te ha dado? Ahora tarda más A ver Bueno Pues vamos a cambiar El palito Ven aquí Palito Palito Vale Parece que con la habilidad Esta Con los accesorios Que me he puesto Tardan bastante más En tirar el rayo Pero mucho más Esto se ha metido Por aquí Míralo Ahí estaba En la asquinita Ven aquí Que te voy a tirar Al suelo Ala Ya tenemos al primero Vale Pues este Lo colgamos Del ganso Y A ver si viene Gente A rescatarlo Y al segundo Que pillemos Lo matamos Con nuestras propias manos Ala Al ganchito Amigos Ahí está Parece ser que están Intentando hacer El mismo motor Creo A ver Pero aquí hay alguien Madre mía Como llega Laura Este ahora Vale Era este el motor Aquí no hay nadie Vale Ahí me han reparado Ya uno Por ahí he visto Alguien a lo lejos Eh Arrayito Vale Vale Y vamos a ir A por el otro Ya han arreglado Dos motores Tío ¿Dónde está este? ¿Dónde cojones está? ¿Por qué no? No vienen a curar a este Tío No vienen a salvarlo ¡Hombre! El rayo No me gusta la habilidad Esa que me he puesto El accesorio No me gusta nada Ven aquí Ven aquí Míralo Míralo Ven aquí Oh yes Pues con nuestras propias manos Me vento a morir chicos Oh yes ¿Estás bien? ¿Estás enciendo el cigarro? Fumar mata Bueno Bueno pues Primer muerto Dios No van a venir a por el otro Vale ya Por fin Por fin Lo han levantado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos para allá Soy el jaleo A ver Hola Rayitos No hay a nadie Hola Rayitos Aquí, aquí Oh ¡Hombre! ¡Hombre! A ver aquí me sigue ¡Uh! ¡Qué mal! Me precipité Pues nada Si te quedas ahí Pues te pillo Ven aquí Que vas a ir al ganchito Está muy lejos el sótano Ah, este mismo Y que vengan a por ti Eh 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 Vale Ha venido el solito Bueno Bueno pues aquí tenemos Ya este arrastrándose Este aquí ya muriéndose Estuve en un nivel de locura Eh Te gusta mucho Tu nivel de locura Eh ¿Dónde está la que queda? El que se estaba arrastrando Yo creo que lo voy a colgar Si lo veo Tú muérete ya Vale, está por aquí Míralo Por aquí Ya que la amiguita La otra no viene Pues vamos a llevarte al ganchito Ganchito Muy bonito Lo otro se le ve poco ayudante Yo creo que era Meg Ala A ver si viene Vale Parece ser que no viene Oh Que guarrilla No salvando a sus amigos Eh Mírala Al lado Si era sin par Puma Ven aquí Ven aquí Ven aquí Oh yeah Esa no te la No te la esperabas Pensaba que te ibas a Que me ibas a esquivar Bueno chicos Pues Todos Al ganchito Todos muertos Como a mi me gusta Ala Otro ganchito Perfecto Todos muertos Tíos Oh yes Nadie sobrevive Uh Chaco Está Está up El doctor Está guay Está guay Me gusta Me gusta El doctor Sombo Ya sabéis Si vosotros también os ha gustado Pues darle un buen like A esa partidaza Con el doctor Sombo Ha habido Memento mori A Bill Han jugado bien Ellos iban bien Pero ahí Pues la locura Me ayuda un poco Y No se han ayudado mucho Han tardado en ir al gancho En ayudar a unos a otros Pero bueno También estaban un poco Acojonados Con el memento mori Se entiende un poco Así que nada Lo dejamos por aquí chicos Nos vemos Así que nada chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Dar un buen like Compartir con amigos Y suscribiros al canal Si aún no lo estáis Para no perderos nada En mi canal Y nos vemos en el siguiente vídeo A cuidarse ¡Vamos!